Pabie desde su base operacional de Santander. Adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial, World in Europe, en esta partida que estamos jugando manejando las potencias aliadas frente a la IA, que maneja las potencias del eje y a la que hemos dado dos puntos más de experiencia, un 20% más en producción y hemos puesto su capacidad al máximo. La capacidad de inteligencia de la IA, por decirlo de alguna manera. Vale, empecemos con los americanos. Tenemos este que va camino de África. Esperemos que no tropiece con ningún bicharraco por aquí. Y se lo ponemos ahí. Y este lo vamos a ir uniendo a la batalla. Este lo montamos. Y este lo montamos también. Bien. ¿Cuántos más puedo hacer? Uno más de largo alcance que tiene que ser para este ejército o para este de carros. Vale, tenemos que subir este a Bicerta, pero tenemos que esperar uno todavía. Vale, bien. Vamos a poner este aquí. A ver si sirve de señuelo. Estos vamos a acercarlos un poquito más. Ahí, este lo mejoramos. Vale. Vale, aquí vamos a ir hasta acá. Vale, ya hemos puesto en el agua lo que queríamos poner en el agua. ¡Buf! ¡Qué susto me ha dado este antes, eh! La verdad que me ha asustado, eh! Bueno, nuestros amigos británicos por aquí. A ver qué pueden hacer, eh. Todo modernizado. Al igual que los americanos. ¿Qué han de recuperar? A este, vale. A tope. Vale, este. Aquí. Junto con este. Y junto con este. Vale. Ahí, yo sé. No, este vamos a ponerlo también al máximo ya. Madre, ya que poco dinero me queda de los británicos. Y este aquí. Vale, este lo vamos a poner por aquí. Vosotros dos que estáis comiendo este. Estos vamos a aumentarlos. Uno cada uno. Este lo vamos a poner a diez también. Vale. Bien, 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 bien. Me gusta lo que veo, eh. Me gusta lo que veo. No llegas, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver lo que podemos ver. Vale. Muy bien, ahora esta flota va a concentrarse aquí. Con sus perros de la guerra bien dispuestos, eh. Tú te vas a retrasar un poco. Y tú avanzas. A cubrir a este. Vale. No sé si llevarme otro acorazado. No. Aquí quedan cinco. Quedan dos. Déjame tener superioridad total y absoluta, eh. Vale. Este es guerra antisubmarina 2. Eso es bueno. Ala. Canadienses modernizados. Guerra antisubmarina 2 a toda la flota norteamericana, que después de esto ya va a salir a la batalla. Vale. Veamos. Investigación de los norteamericanos. Están en tesubmarina la tercera, vale. Pero esto ya podemos ir con más calma. Todo esto va bien. Compremos otro bombardeo medio. Vale. Vale. Ahí van llegando, eh. Vale, 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 vale. Vamos hacia aquí. Aquí parece que hay un montón de ellos, eh. Dios dirá, eh. No sé si colocarle aquí o ahí. Yo creo que aquí. Vale. Vale. Los británicos dispuestos. Bueno, nos vamos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no recibe en esta ocasión a nadie. Bien. Atacamos. Obviamente, ese tiene que estar fatal de suministro. Y más, que no va a estar ahí. Recuperamos este. Tú tienes que quedarte ahí. Tú, venga, uno más de anterior. Tú tienes que aguantar. No te queda otra, eh. Vale, tú estás haciendo eso. Vale, veamos por aquí. Y aquí, aquí no habían quedado carros de combate, si no recuerdo mal. Pero sí que tenía anticarros. separo. Separo. Separo, cojo. Separo, separo. Uno. Uno. esto hay que recuperarlo, no queda otra así y así eliminemos a este vale, este a ver, este aquí liquidamos ese y avanzamos ¿qué ves? ¿qué ves? ¿qué ves? recuperamos este ahí 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 no sé si arriesgarme y venir aquí por ahora no me voy a arriesgar tú te mantienes ahí, a ver, necesitamos alguna tropa más aquí abajo esto lo necesitamos lo necesitamos por aquí arriba vale este le necesitamos también por aquí arriba en particular aquí tú tienes que quedarte aquí cueste lo que cueste porque hay que tratar de detenerlos en ese pantano vale, y ahora tenemos este que también podemos mover vale este lo recuperamos a ver, no, quietos, 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 no, 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 no bueno, vamos a empezar por este le damos un bonito golpe a su unidad y nos retiramos aquí aquí esta hay que recuperarla al completo pero antes te soltamos golpeamos y nos vamos muy bien golpeamos y nos vamos muy bien va este a tope espera corcho a tope a tope a tope ahí cargamos muy bien atacamos a ese atacamos ahí nos escondemos aquí nos escondemos ahí atacamos a este nos escondemos aquí a tope ahí ahí aquí ahí vale 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 a tope y a tope la aviación tendrá que esperar la aviación tiene que esperar un poco como me gustaría saber lo que hay ahí me encantaría éstos no pueden tener mucho pez porque es esta vía y estoy en medio vamos a ponernos uno atrás tú vas a morir lo sabemos si supiésemos lo que hay aquí bien ahí nos quedamos tú adelante vamos para allá a ver qué vemos vemos un lateral abierto eso es bueno vale tenemos la infantería el mando del control y lo industrial adelantándose compras recuperamos este ejército este ejército y esa guarnición recuperamos todo lo que podemos hemos recuperado todo lo que podíamos y este lo podemos lanzar un poco hacia delante por ejemplo cambiándolo ahí yo creo que este vamos a cambiarlo también bueno tú pronto empezarás a morir pasemos de turno sí sé que voy a sufrir pérdidas ahí sé que voy a sufrir pérdidas ahí vale 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 muy bien nos siguen dando caña los submarinos pero vamos camino de solucionarlo vamos a ver se tiene que retirar se tiene que retirar se tiene que retirar colocar ahí cuerpo se tiene que retirar se tiene que retirar se tienen que retirar bien esto está muy bien esto está muy bien creo que hemos parado la magia creo chicos que hemos detenido la marea no me molesta que pongas ahí ejército si consigues avanzar hasta aquí sería la rebomba no me molesta qué Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, vale, tú avanzas por ahí, majo. Ahora me muevo y tiro para atrás. Bueno. La madre que los parió. Me han pillado al portaaviones según llegaba. Cachis. 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 Este qué pasa, no quiere morirse. Este está en apuros. Cachis. 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 llegado el momento de la ofensiva pero esto ya lo vemos en el siguiente turno ahora ya sin más se despide Pavía desde Cantabria